Aquí tenemos una bodega de toros y otra bodega de yuntero de La Mancha y bueno, aquello ya es otro tipo de vino. Es una bodega de Pedro Ximénez y un blanco que tiene, pero bueno, pueden hablar ellos aquí de este tipo de vino. Vale, pues venga, pues comenzamos por este lado, así que ellos mismos se vayan presentando y vayan presentando pues su producto que traen en esta ocasión, en esta cuarta edición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenos días, ¿qué tal? Rubén, Rubén. Rubén, ¿qué nos traes a esta casa? Pues bueno, es el segundo año que participamos, hemos traído vinos de toros, somos una bodega de toros, Balbusenda, llevamos unos cinco años elaborando vinos. Y aquí hemos venido, estamos participando con un Reserva del 2004, un Roble del 2009 y un Crianza del 2007. Casi nada, ¿no? Sí, tres vinos, hacemos más, tenemos siete referencias, pero bueno, aquí participamos con estos tres vinos. ¿Qué aceptación tiene la Costa del Sol? Bueno, pensamos que hay mucho potencial, toro ya lleva muchos años que está cambiando, ya no son aquellos vinos tan fuertes y tan estructurados, y la gente cuando los conoce, pues les acaba gustando cada vez más. Hola, buenas por vuestro vino. Vamos a ir hablando con los amigos aquí y expertos y grandes profesionales del vino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan y estoy aquí con una bodega de La Mancha, que son unos productos nuevos que estamos presentando este año, que es el vino Mundo de Juntero, que son vinos ecológicos, en tinto y en blanco. Y luego tenemos Epílogo, que son también dos vinos nuevos de este año, con el blanco tenemos que es un 90% de Cabernet de Sauvignon y un 10% de Huma Moscatel. Y después tenemos el Tempranillo y la verdad es que son vinos, como digo, nuevos en la bodega y en la zona y están dando muy buen resultado. Realmente en La Mancha conocemos buenos productos, los productos manchegos son un adquisito. Tal vez los vinos no son los más conocidos, pero realmente me gustaría conocerlos un poquito más y también nuestro público, nuestros telespectadores y conocer de qué tipo de uva se desarrollan estos vinos. Bueno, concretamente aquí tenemos la uva autóctana de la zona, el airen, que tenemos el blanco, que tiene mezclas de airen con macabeo y subiñón blanco. Y después tenemos el tinto, que son 100% tempranillo, también es ecológico, como le decía, este es 90% de su viñón blanco con 10% moscatel y este es un tempranillo con chirac. Son unas variedades que la autóctona, como le decía antes, es la airen de la zona. Y allí la mancha, ¿no? Porque mira que hay variedad de uva, ¿cuánta variedad de uva habrá? Bueno, hay muchas, no sabría decirles. Pero esta es la importante porque es la autóctona la que se cría. La autóctona de la zona es la airen, pero luego en la bodega, como esto es una cooperativa, se comercializan varias variedades de uva, tanto en tinto como en blanco. Y en ecológico también. Y es como usted dice, son vinos que se están haciendo quizás nuevos aquí en la zona nacional, pero son bodegas muy antiguas. Concretamente esta está desde 1954, que ya son años también de experiencia y de elaboración en vino. Bueno, ya pues también me gustaría preguntarle a usted, ya que está dentro de este tema, ¿cómo ha sido este año la cosecha? Bueno, la cosecha, la vendimia, bien. Y la cosecha, según tengo entendido, también esperamos que salga cuando ya se termine de hacer el vino, porque se ha terminado la vendimia. Para ello que viene, ¿no? Para ello que viene, ya lo probaremos. Se tiene eso, se tiene la esperanza de que será una buena cosecha. Bueno, pues ya nos lo presentará y hablaremos de ello el próximo año. Encantado. Enhorabuena. Bueno, y aquí continuamos con los vinos del Pedro Jiménez. Además, yo lo he conocido y me ha encantado también, claro que sí, pero me gustaría, bueno, pues que lo conozcamos un poquito más de cerca, porque tenemos esta cata y tenemos la oportunidad de que los profesionales del sector nos lo den a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? José María Soy. ¿Puede que lo presenta José María? Pues mire, nuestro producto pertenece a la denominación de origen Montilla Moriles, ¿vale? Y nuestra bodega en sí es la bodega Toro Albalá. Nuestros orígenes se remontan al 1500, los finales del año 1500, pero la bodega familiar se fundó en 1922. El producto que vengo a traer en sí, todos son variedad de la uva Pedro Jiménez. No solo la uva Pedro Jiménez dan vinos dulces, dan nuestros famosos finos, nuestros jóvenes. Esto es una apuesta nueva que hemos hecho. Aquí, si quiere ver el producto, aquí es donde comenzamos por el vino joven nuestro, afrutado, toda variedad de uvas Pedro Jiménez. El Dom PX, que es el Pedro Jiménez cosecha sin haber probado todavía barrica y el reserva. También presento aquí, esta botella, que la llamaban artesanales antiguas, porque es la primera vez que consigue un Pedro Jiménez en los 100 puntos parques. Y es esta botella en sí, que es Convento Selección del año 1946. Traigo esta añada, y esta añada aún más antigua, que es de 1910. Bueno, que ya vemos nada más que ver la presentación, como está presentado, vemos que es ya un tesoro, la presentación, la calidad. Son botellas totalmente artesanales, hechas a mano, con etiqueta de roble, lacrada, son botellas que, como la palabra lo dice, artesanales, conllevan un proceso de elaboración muy, 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 muy exclusivo. Bueno, pues con esta joya yo creo que, bueno, es poner el broche de oro a esta cata, realmente todo un privilegio. Y conocer de manos profesionales tantísima variedad, tantísima tipo de uva y poderlo catar aquí con amigos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos. Gracias. No sé yo si el Pedro Jiménez va a superar ahora esto, pero bueno, aquí como siempre te nos sorprende tantas cosas. André nos va a decir con qué nos va a sorprender ahora, André, con qué nos va a sorprender. Bueno, pues ahora vamos con viña Ardanza y este vino también, que se llama Torre de Oña. Y bueno, viña Ardanza ya es un vino muy conocido y ahora te va a explicar este señor que es de bodega. Y ya le hace la entrevista a él de que te explique cómo es el vino, cómo, en fin, todo el proceso. Bueno, ya el vino es viña Ardanza, que lo hemos conocido muchas veces y lo hemos probado y en ocasiones muy especiales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José María, bueno, todo el mundo me conoce por Chema. Ese es mi nombre. Soy delegado de La Rioja Alta, delegado de la zona sur. ¿Y qué nos has traído en esta ocasión? Bueno, hemos traído cuatro vinos y que creemos que representan bastante bien lo que es la bodega, aunque tenemos una gama un poquito más amplia. Pero bueno, hemos traído nuestro Crianza, Viña Alverdi. Después tenemos nuestro Reserva, que es Viña Ardanza, que es nuestro Boca Insignia. Después hemos traído nuestro 904, que es nuestro Gran Reserva. Y un vino, que tenemos una bodega que tenemos en La Rioja Alavesa, que se llama Torre de Oña, el cual hacemos un reserva. Y son los cuatro vinos que mostréis un poco en representación de la bodega, aunque ya digo que es un poco más amplia lo que es la gama de productos que tenemos. ¿Qué tal la situación tiene en Marbella, aquí en la Costa del Sol? Pues la verdad que no nos podemos quejar, porque de siempre ha sido lo que es la Costa del Sol, Marbella, ha sido un referente en este tipo de vinos. O sea, somos una bodega que ya llevamos desde 1890, y ha tenido siempre una muy buena aceptación. Gracias al vino, gracias también al nuestro distribuidor por su labor que hace, pero sí, tenemos una gran aceptación de nuestro vino. No nos podemos quejar. Sí, que realmente vivimos en una ciudad muy comopolita, y sobre todo los extranjeros y todo, bueno, me imagino que lo sabréis por referencia de lo que gustan, no solamente a la gente de aquí, sino también a los españoles, sino también a los extranjeros que se tiran por estos vinos. Sí, hombre, es también una suerte que tenemos, porque, por ejemplo, ahora mismito, Viñardanza, la One Spectator, que es una de las revistas más prestigiosas de vinos a nivel mundial, pues la ha catalogado como el número 22 de los 100 mejores vinos del mundo. Es una revista que tiene mucha repercusión a nivel mundial, o sea, en todo el mundo. 904, que Robert Parker, que le ha dado 96 puntos más, todo eso. Por ejemplo, el extranjero que viene aquí a nuestro país, o a nuestra tierra, Andalucía, pues bueno, viene con esa información y viene un poco predispuesto a tomar ese vino, y eso nos ayuda bastante. También ha influido en las redes sociales, me imagino también, en la distribución y en dar a conocer vuestro vinos. Sí, hay que estar, somos una bodega muy clásica, pero hay que estar con los tiempos. O sea, nosotros, como yo muchas veces explico en algunas catas, hacemos vino de la forma tradicional, pero vamos siempre con la última tecnología, siempre vamos adelantando, y por supuesto, las redes sociales es una de las formas ahora mismito para dar a conocer el vino, para vender vino, y tenemos que estar en ello. Tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestra página web, y aparte nuestros distribuidores, que tienen su propia página web, el cual pueden ofrecer nuestro vino, y toda la información que el cliente desee. Pues dadla para que el que no la conozca pueda ir ahí, así que a vuestra página. Pues nada, es www.riojalta.com, con una sola A, y nada, está todo el mundo invitado a poder entrar a la página, e incluso a venir aquí, que me imagino que será el de la televisión. O a la Rioja, que estamos allí en Aro, en el barrio de la estación, que es donde está toda la bodega centenaria, y allí estáis invitados todo el que quiera pasar hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros.